Aunque el shampoo es algo que utilizamos prácticamente todos los días, la verdad es que muchos de nosotros lo hacemos mal. Si quieres saber si lo estás haciendo mal, quédate al resto de vida. Seguro has visto en internet y en los memes que por gente como tú, el shampoo tiene instrucciones. Pero la verdad es que probablemente lo estás haciendo mal. El shampoo nos sirve únicamente para limpiar el cuero cabelludo y ese es su objetivo principal. En algunas ocasiones se puede utilizar para limpiar la fibra capilar, que eso sería cuando utilizas mucho gel o una cera para peinar o crema para peinar o demasiados. Si ese es el escenario, entonces sí tienes que lavar la fibra capilar, pero nunca la lleves directo hacia tu cuero cabello. Para lavar tu cabello es necesario que utilices una cantidad pequeña. Entonces en el tip de hoy, esta es la cantidad que tienes que utilizar de shampoo. Más o menos una moneda de 10 pesos para todo tu cuero cabelludo. La forma de aplicarlo es que lo distribuyes con tus manos en tu cuero cabelludo y después únicamente con las yemas vas a aplicar directamente. Nunca utilizar las uñas ni utilizar algunos otros elementos para tallar tu cuero cabelludo. Es suficiente hacerlo con el shampoo y las yemas de tus dedos. Evita llevar las fibras capilares hacia la parte superior o incluso tallar tu cabello si es que lo tienes largo. Únicamente con un masaje que debe durar más o menos entre 30 y 60 segundos es suficiente. Una vez transcurrido ese tiempo, enjuaga y estás perfecto. Existen diferentes shampoos, algunos para crecimiento capilar, algunos para evitar la caída, algunos para evitar el quiebre. En algunos de esos escenarios, específicamente los que tengan ingredientes activos para estimular el crecimiento de cabello, te recomiendo que evites que caiga sobre tu cuerpo porque en algunos escenarios pueden generar que te crezca pelo en el cuerpo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y sígueme en las redes.